El ministro de salud Oscar Ugarte confirmó el noveno caso de la variante Delta del coronavirus en Lima. Se trata de un reporte en el distrito de San Martín de Porres y corresponde al núcleo cercano de la primera paciente reportada la semana pasada en el distrito de Comas. Y debo decir, tenemos que ser siempre transparentes, hasta hace pocos días informamos que se habían presentado tres casos de Delta en Arequipa, un caso en Comas, luego hemos señalado que alrededor de ese caso en Comas hay otros cuatro. Bueno, se ha constatado un noveno caso en total en el país, en este caso en San Martín de Porres, aunque está conectado con este núcleo familiar de Comas. Es destacable que este caso, como los ocho anteriores, todos son entre leves y moderados. Por eso, felizmente, ninguno ha requerido hospitalización y eso hace más fácil que se pueda hacer el cerco y evitar la propagación. Por ello, insistió en su llamado a las personas que solo han recibido una dosis de la vacuna para que acudan por la segunda y así puedan estar protegidos contra el COVID-19. Además, reiteró que una tercera ola puede presentarse en el país, pero también depende del compromiso de los ciudadanos en acatar las medidas para prevenir la expansión del virus. Porque se ha demostrado a nivel internacional, se ha demostrado en Inglaterra, se ha demostrado en Estados Unidos, en países de Europa, que cuando se aplica una dosis de cualquiera de las vacunas, frente a la delta, se le impide actuar más o menos en un treinta y tantos por ciento. Pero cuando se aplican las dos dosis, esa protección de las personas sube a más del ochenta por ciento. Entonces, queremos hacer un llamado reiterado, porque ya lo hemos hecho en días pasados. Hay personas, por ejemplo, adultas mayores, que ya se vacunaron la primera dosis y que no han regresado por su segunda dosis. Eso es un problema muy serio, porque no están totalmente protegidos frente a la delta. Y ese es el riesgo. Entonces, nosotros invocamos a que vengan a vacunarse, que por lo tanto participen en el centro donde les correspondió, hubo en otros centros metropolitanos, hemos dicho así, a diversos centros, son diecinueve en total, a los cuales se puede acceder aún no viviendo en ese distrito. Que accedan, que vengan. Hay vacunas, los esperamos, porque es la mejor forma de estar protegidos. Entonces, la segunda dosis es fundamental y queremos insistir en ello.